Seguimos con Inéditos y ahora vamos a ver una nueva nota de Yanira. ¿Qué nos has traído, Yanni? Hoy les voy a hablar de un servicio fundamental para los jóvenes de nuestra generación. ¿Cuál es? La Internet. Uf, me encanta, me encanta ese tema. Pati, ¿tú para qué utilizas Internet? Yo la uso para ver mis redes sociales, para responder mails, para ver películas, para escuchar música, la uso todo el tiempo. La Internet es de libre acceso, pero ¿qué pasaría si te dijera que podría dejar de serlo? No juegues con eso. No estoy jugando. Para entender de lo que estoy hablando, es fundamental conocer el concepto de neutralidad de la red. ¿Qué es? Bueno, es lo que nos permite navegar de manera libre. Pero en algunos países, esta libertad está siendo vulnerada. Es ahí donde me pregunté cuál es la situación de la neutralidad de la red en el Perú y salí a averiguarlo. La Internet es ese servicio maravilloso que nos permite tener acceso a todo el conocimiento que queramos de manera libre, igualitaria y sin restricciones. Esto se debe gracias a la neutralidad de la red, que nos garantiza que todos tenemos acceso a la misma información y en las mismas condiciones. ¿Pero se imaginan tener que pagar más por ingresar a su red social favorita? ¿Es esto posible? Hoy vamos a averiguarlo. Él es Miguel, el Superman de la red, pues vela por defender las redes de cualquiera que las ponga en riesgo. Miguel, ¿qué es la neutralidad de la red? La neutralidad de la red es el conjunto de reglas legales y técnicas también que señalan qué es lo que una empresa que nos da conexión a Internet a nuestras casas puede o no puede hacer con los contenidos, aplicaciones, páginas web, servicios de descarga a los que nosotros accedemos. ¿Y cuáles son estas reglas que están reguladas justamente por la neutralidad de la red? Estas reglas señalan en nuestro país y en la mayoría de países del mundo que estas empresas tienen que tratar a estos contenidos sin diferenciar entre páginas web, entre servicios, entre nacionalidades de las empresas a las cuales nos conectamos de la manera más neutral posible, como su nombre lo señala, o de la manera más equitativa, lo que significa sin perjudicar a ninguno ni beneficiarlo por encima del otro. ¿Cuál es la situación de la neutralidad de la red en el Perú? En Perú tenemos reglas explícitas al respecto. Fuimos uno de los primeros países en el mundo en tener reglas sobre esto que dicen que las empresas operadoras no pueden bloquear ni hacer más lento cualquier contenido de Internet y tampoco pueden darle un paso preferencial. ¿La neutralidad de la red también implica que un usuario pague por entrar a un contenido en Internet si el proveedor hace lo quiere? Claro. Hay gente que piensa que la neutralidad de la red significa que todo tendría que ser libre y gratis en Internet. La neutralidad de la red no tiene que ver con el acceso a contenidos en términos de pagar por las cosas. Sí tiene que ver con tu conexión a Internet. Si nosotros no tuviéramos neutralidad de la red, ¿qué derechos serían vulnerados? No tener neutralidad de la red implicaría que hacer respetar algunos derechos como el de la libertad de expresión, el de la libertad de uso de aplicaciones y servicios o el de la libertad de empresa sería mucho más difícil. Si es que alguna actividad de alguna empresa operadora viola la libertad de expresión, además del principio de neutralidad de la red, tú podrías apelar a otras cosas. Si estamos en nuestra casa y descubrimos, por ejemplo, que una página web o un servicio para escuchar músico, para ver videos, que funciona en nuestro celular, no funciona en nuestra computadora. Eso, por ejemplo, es una pista que tú puedes continuar analizando a lo largo de varios días y si ves que realmente es un problema, puedes llamar a tu empresa operadora y presentar un reclamo. Gracias a las normas de neutralidad de la red, el proceso de hacer cumplir esos derechos es mucho más sencillo y accesible para todos. La buena noticia es que en nuestro país la neutralidad de la red está debidamente regulada, pero aún así nosotros como usuarios debemos estar vigilantes y velar porque ésta se cumpla. Como vimos, la neutralidad de la red en nuestro país está debidamente regulada, pero eso no quiere decir que nos debemos quedar con los brazos cruzados. Al contrario, debemos estar vigilantes y velar por nuestros derechos en la Internet. Muchas gracias por esta nota, Yanira, de verdad, porque yo no sabía que teníamos tantos derechos en la Internet. Así es, tenemos un montón y son súper importantes. Muchas gracias, de verdad. Ahora sí, a estar atentos.